¿Vamos a palias todos ahora sí? Sí, te voy a comprar el jugo a mi hijo ¿Y tortillas? Las tortillas me valen una verga, ahora ya Esta la verga yo Jajajaja Estoy tan lleno yo, yo ya no quiero comer Ahora sí estoy lleno Después de que me terminé las palias de cerveza, ahora sí puedes ver Pero si tengo los mil colones, ¿se los doy? No, yo lo necesito, huevón Es la paz a las muchachas Que las están pulseando A mí me gusta ver a la gente que las pulsea A mí también me gusta verlas, pero yo también las estoy pulseando, huevón Aquí en este país, las barras son diferentes Yo las pulseo mucho también No, si yo las pulseo en mi propio país También en Canadá, pero... Lo que pasa es que para pulsearla para mí, no es tan difícil que para pulsearla para ellos Y ellas tienen que pulsearla de una forma que el mejor no piense Si es la pulsea más que yo, tienen razón Ya me dijo usted un toque de bicho, mamá Muy buena gente, digamos, demasiada atención Yo tenía miedo Fue punta de carro al chile, casi me ocupan algo Si, huevón, ese carro, huevón Me dieron una comida que nunca me habían dado ¿Qué comida? Cada cinco minutos ¿Una birra? ¿Un fresco? Cuatro huevón Me siento mal Ya me siento como Tristan Tristan le dio plata a un portricero, ¿verdad? Le dio cinco dólares Y después el madre ya había caminado cuatro cuadras Y Tristan dice que se sentió mal Y le grita Hey, madre ¿Quieres más plata? Y el madre sale corriendo Y le digo, Tristan ¿Pero por qué hace eso? Uno, más que sea pobre, tiene orgullo Que hubiera corrido el cabrón en la plata Pero le hubiera dicho Bueno, porque no me la haya toda junta La próxima vez, mejor diga Que lo van a ganar todo Y la van a ganar toda junta Pues madre, ¿no quieres más plata? Sí, le grito cuatro cuadras Es triste que es, cabrón Pero Tristan es muy buena gente Él cuando va a un Walmart Y le pide plata Él siempre le da una plata O algo así Ah, si aquí está No, yo le digo No, yo le digo a Tristan que no Porque... Aquí agarraron un carepinche ahí Con el tarro, con un hueco Que le sacaba la plata Y pidiendo plata Para una que hubiera para él No, allá sí Allá sí es Pero Walmart Pide plata, ¿verdad? Pero Allá es diferente que aquí Cuando Al fin de año Walmart dice Yo dono un millón O lo que sea Y son puras contribuciones de la gente Y A Walmart se los rebajan en impuestos, ¿verdad? Y le digo a Tristan que ¿Usted qué le da? Por Donarlo ¿Aquí le hicieron los platitos? La noche La noche Ah Entonces Yo no quiero ni bajar de este carro Ya para hacer el lintero Aquí vieron que aquí puede... Bueno, ya no Pero aquí podría parquear también Para que quiera la buena parte de parquear No, pero aquí... La buena también Es que este chucho... Este chucho sí es popular ¿Voy a parquear aquí? ¿Voy a parquear aquí? Tiene que entrar ahí ¿Aquí? Ahí, ahí Ahí se entra Ahí sabe Ahí Vamos por el perro Vamos por el perro